muy buenas gentes soy croat y volvemos un día más con destiny como ya sabéis ya son nivel 20 los niveles los que se llaman niveles de luz se consiguen consiguiendo equipo que supongo que será tipo legendario o bueno el lila supongo y ayer después de grabar la misión de venus que es lo que hicimos pues dije voy a intentar hacer una oro una heroica una misión de estas diarias que os leí el letrero heroico voy a ir dando dándole para que se cargue voy ayudando a hacer una misión heroica vamos a intentarla y como no tenía ni un amiguete conectado y no sé si encontraría buscando pues me la hice me han intentado hacer yo solo me tiré pues por mínimo el doble de lo que tardaría en normal creo que me tiré casi una hora y me mataron un par de veces pero la verdad que me la hice solito solo que tienes que tener mucho cuidado y ir muy despacio y me dieron que me dieron pues mira conseguí este pedazo fusil de francotirador de nivel 16 eso es lo que conseguí y aparte de eso pues conseguí un poco de material que conseguí y no me acuerdo si fue una mota de luz o un fragmento ascendente una de las dos cosas y luego monedas monedas tiene este me parece que tenía 6 6 antes de empezar y bueno bueno empecé y conseguís los 5 hogar de 11 aparte del inicio y muchas cosas que rompí muchas cosas que rompí también es que me quede con esta escopeta que no vendría que creo que no me vendrá mal para pvp y por lo demás todo está igual aquí tengo ya todas las mejoras y hasta ahí que vamos a hacer hoy pues nos vamos a ir a a este era el arrecifre arrecife el cinturón de astéroides y vamos a hacer la misión de los insomnios del arrecife cinturón de astéroides viaja a la tierra de los insomnios y descubre lo que saben acerca del jardín negro le damos a dar y iniciar y como siempre la nave se quedará haciendo protocolos de seguridad y antes de ponerse en marcha y ya está pillando el tranquillo guau me gusta me gusta esta zona hostia tu que guapo de donde sale todo esto son las claves que lograron escapar de la tierra durante el colapso llegaron hasta aquí esta fue su tumba es un cementerio ¿como sobrevivieron los insomnios? ¿como sobrevivieron los insomnios? ¿como sobrevivieron los insomnios? Nadie lo sabe eh, con naves intrusos con rumbo 1-2-7 han penetrado en el reino de los insomnios informen de su propósito o serán atacados por orden de la reina a mi no me pires a mi no me pires el que mata eres tu lucecita venimos de la tierra queremos pedir consejo a los insomnios sigan mi trayectoria cualquier desvío será considerado como una agresión hemos venido al lugar indicado ¿por qué el lugar indicado es siempre tan aterrador? cachondo de lucecita así que así que estos son los intrusos que solicitan una audiencia no somos intrusos la reina decide quién puede entrar o no en el reino yo no creo que deba recibir al primero que se presente en el arrecife pero en fin hemos venido en busca de ayuda coño caídos caídos teme a los caídos bien robot que va a cortar el cuello payaso no no entiende que estos me pertenecen no entiende que estos me pertenecen disculpad majestad soy un guardián de la tierra buscamos el jardín negro но ¿por qué? ...desea hablar con su hermano. Te lo he pedido, por favor. Dímelo. No me puedo pegar tiros. Sí, es cierto. Está bien. ¿Por qué no? Te digo yo. Os haremos una llave. ¿Os parece? Solo necesitamos la cabeza de un celador Vex. ¿Celador? ¿Por qué queréis una cabeza de Vex? No la queremos. Y dudo que la consigáis. Pero es vuestra única esperanza de entrar en el Jardín Negro. Seguro que volveremos. O moriréis en Venus. Una de dos. Volvemos a Venus. Volvemos a Venus. Con esa roba puñeteros. La vez lo del cenador Vex no suena muy bien. No suena nada bien. O sea, los Vex. Nos mandan otra vez para Venus. Y tenemos dos por hacer. Esta que... Estas de aquí son secundarias. Estas son de historia. Estas son secundarias. O sea, las que hay que hacer por huevos son estas. Esta es de nivel 11. Que es la que haremos primero, supongo. Colectivo de Ishtar. Y esta es el de nivel 12. Ya podemos hacer patrullas en Venus. Y esta de aquí, ¿qué coño es? Esto para mí que será el símbolo de Raid. Que creo que la pone en el día 20. Creo. He escuchado eso. Bueno, pero antes de... Bueno, antes de nada voy a mirar los contactos que tengo. Porque había uno de matarse, de matar Vex. Y... Y yo las tengo. Y yo las tengo. Entonces no me hace falta ir a la ciudad para nada. Vale. Pues entonces vamos a irnos directamente... A Venus. A hacer la misión. Esta me da mejora y 30.000. Bueno, pues es que a mí ya en la experiencia como que me la pela un poquillo. Lo que no sé es si hacerla en difícil, nivel 15. No lo sé. Venga, sí. Que aunque me maten un poquillo. O sea, que cuidado, en realidad. Venga, iniciamos. Y vamos a verlo todo. Eh, me gusta como... Tiene la pinta de ver quién es esto. Esta zona... Ojalá se pueda hacer misiones aquí. Si no ahora, en un futuro, por lo menos. Ojalá me consultases antes de hacer promesas delirantes. Si queremos cargarnos a un celador, habrá que descubrir cómo funcionan estas máquinas. Vamos a buscar a la más grande, sacarle el cerebro y ver qué podemos aprender. Vamos a sacarle a este lebrón a máquina. Luego que lleva a Pentium. Detecto un patrón VEX muy intenso subiendo por la costa. Vamos a matarlo y luego llevamos un núcleo mental a uno de los laboratorios de la antigua academia. Vale. Por aquí. Vale. Vale. No he descubierto lo que tenemos que pillar. Por aquí. Claro, matar a este. Ah, por cierto, mira mi colibrí nuevo. Está chulo. A mí me gusta. Pues está lejos, eh. Uy, qué casino que hay. No, 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 no. No te doy. No te doy. A ver. Otro especial. Ha tirado. He venido aquí. Bueno, aquí no es la misión. Pero bueno, vamos a limpiar. Logito. ¿Quiero algo? ¡Ey! Vale, ya está limpio Ya que está, vamos a ver si hay algo Ahí había un tío que me va a pasar el paso Ahí ¿Qué ves? Coño, qué hazo dicho Coño, qué hazo dicho, ¿no? ¿Qué hazo dicho, no? ¿Puedo hacer el mano mayor de abajo? ¡Hala! ¡La mierda! ¿Ves? Coño, la puta flor, me ha asustado Ahí está, ¿no? ¡Pues mío! Parecido otra vez, pero... Es que este no... Venga para allá y vamos a pillar, lo tenemos que pillar antes de que salga otra vez ¡Fascinante! ¡Vamos al puesto de investigación! Al puesto de investigación ¿Y dónde está eso? Busca el puesto... Ah, ahí delante ¡Qué susto, madame! Me ha salido otra vez el ojo ese El papa-ojo No sé, algo Me falta de un tronco asqueroso Yo tengo que buscar lo que dan aquí De... 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 Sus núcleos mentales son biológicos Sin relación con formas de vida registradas Me intriga conocer sus investigaciones sobre ellos Estas ruinas anteceden a la humanidad por, bueno, varios billones de años Y están plagadas de huellas de los vex ¡Centro de investigación! ¡Centro de investigación sin chunqueo! ¡Me da miedo! Bien... La posición limitada aquí ya tenemos que tener cuidado Más que lo que me va a poner el fusil No, me quedo como estoy Solo tengo que tener cuidado Si me matan mucho, mejor me lo cambio A ver... Si, tengo que ir ahí... A lo de la... Como que parece que... Lo de la antena, vamos El puesto de investigación Los caídos lo están destrozando No caídos, caídos, no me da miedo No me mata, no me mata Voy a ir desodorado, venga, venga Se me ha podido ir desobrado No podemos ir desobrado No podemos Tenemos que ir con cuidado Ahí vamos No podemos ir desobrado Voy a ir Voy a ir No podemos ir desobrado Tengo que... Tengo que subir un poquito Buen trabajo Tiene que haber un terminal central por aquí He encontrado uno A ver si consigo hacerlo funcionar Aquí puede entrar, ¿no? ¿O no? Lo han mandado... Semillas de Eter ¿Esto qué es? No, aquí seguro que tenemos oleadas No habrá ningún espectro Esto A ver, por lo menos Voy a poner el fusil Porque en las oleadas La pistola es que parece que Tiene poca cosa Voy a poner el fusil automático Además así lo subo Vamos a usar el espectro Puedo revivirlo Veamos que descubrieron Vienen hacia aquí Es que lo falla Lo siento No, vienen por ahí ¡Web! Te ha petado esto ¡Esp! ¡Esp! ¡Ojeto! ¡Mirá más bots! Ahí hay otro objeto Comparten una mente entre millones de unidades Por eso reaccionan tan rápido Una mente entre millones Aquí ¡A ver, a ver, a ver, a ver! A ver, a ver, a ver A ver, a ver Ahí salen, ahí salen No sé si voy a matarlo Pero aquí están en la salida Pero aún voy a matarlo ¡Uy, uy, uy, uy! Están francos, francos, francos Ahí, francos Están todo amarillo Además Los culeros Los culeros Es lo que soy ¡Cuat! ¡Otro franco! A ver, escondo ¡Me escondo! ¡Me escondo! ¡Me escondo! ¡Pueden saltar entre sistemas esterales en un instante! Entre sistemas esterales en un instante ¡Otra! ¡Otro aliado! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, caña! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Me matan! ¡Me matan! Está difícil la cosa, ¿eh? Procuradme ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Cuál está! Tengo munición, ahí, 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 ahí Ahí veo Pero no es la que yo quiero ¿Está posible? ¡Me matan! ¡Me matan! ¿Está posible que no haya munición de...? Ahí, 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 ya tengo un poco Hay más Vamos a usar esta porque quiero limpiar A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Dónde están! ¡Venga, vamos a verlo! ¡Vámonos! ¡Vámonos a toarse! ¡Dónde están! ¡Vámonos a toarse! Uff, 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 me estoy pasando mal, eh A ver, ¿dónde hay más? A ver, a ver, a ver, ¿dónde? ¿Dónde? A ver, dentro a ver Sí, aquí más que tienes tú Corre, no te dejes ahí pillado ¿Dónde quieres, pero ahí pillado o no? Corre, 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 corre Estoy sudando, eh Creo que sea la última breada No, sin ver A ver, ¿dónde están? A ver, dónde están, ¿dónde están? Ahí, ahí No, no, no Carre otra vez Carga, carga, carga ¿Qué río? Otro menos Ya está Ahí, 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 ahí Ahí, ahí Ya sé cómo localizar a un celador Cada vex es parte de una enorme red que se extiende por el manto de todo el planeta Si consigo acceder a su sistema, podremos obligar a salir a un celador Vale, vamos a darle por culo Bueno, segunda misión de Venus completada Rodeo ¿Qué me dan? ¿Qué me dan? ¿Qué me dan? ¿Qué me dan? Una recompensa de misión Pues vamos ahí a la tierra Van a torre Vamos a ver qué nos dan Y nos despediremos ahí Vamos a ver qué nos dan Vamos a ver qué nos dan Vamos a ver qué nos dan Y vamos allá Cuenta que he completado un contrato Sin nada de paso de entrego Compramos protocolos de seguridad antes de partir Ahora sí que parece que se capilla Venga Ahí, muy bien Que la nave diésel tiene que esperar a que se caliente el aceite Vamos a la torre Y a ver qué nos dan No creo que le dé nada Si me dan equipo No creo que me sirva de mucho Al nivel que tengo ya Pero bueno Siempre lo podemos desmontar Y aprovechar las piezas que me dan Para mejorar el que yo tengo Aunque el que tengo Creo que está más mejor que otra cosa Bueno, el fusil no El fusil lo tengo que mejorar Que de hecho creo que más alta mejora Tengo un poco cascailla hoy La tierra Sí, me dan para el equipo Tengo para desencriptar Primero vamos allí Me dan 200 de lumbas Sin por el morro Gracias Ah, pues no Es que no lo tengo para desencriptar Me lo dan por el morro Pues gracias Muchas gracias Entré con contrato Y ya de paso Miro si hay alguna misión que me interese Estoy disponible para ayudarte Guardián Espera, voy a ver Que contrato he conseguido De cual es? Visita, arrastra de contacto No, es que no Ahora no sé cual es este Pero bueno Mata a 10 mayores Ah, vale El de matar a 100 se morir Como no muerto Como no han dado Más recompensa aceptada Ya ve que hay por aquí Derrota a Ascor Sacerdote a Conte En el asalto Camino del invierno En Venus Sensores del Cosmónomo Ultras caídos Sin morir Dos enemigos a la vez Con el fusil Este no me gusta nada Y no lo pienso coger Y... 6 millones de patrulla Vamos A ver Hombre El asalto Tardo o temprano lo haré Pero... No lo haré ahora mismo Sin que voy a coger Este No lo haré ahora mismo Porque no creo que Me dejo a hacerlo Siquiera Si yo voy a hacer la misión El de esto Yo primero A ver que me dan A ver A ver Chisterillos Detalle de esto Nada Vota Nivel 8 Esto mismo Lo voy a vender Y ya estoy Casi 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 Con el nivel 1 Ahora seguramente Intenta hacer patrullas Esto para subir Al nivel 1 De vanguardia Aunque realmente Necesito ser el 2 Para empezar A apoyarme A este equipo Pero bueno Bueno Vamos a despedirnos Ya Lo vamos a dejar A ver Aquí por hoy Yo Ha sido bastante Completito Un vídeo Que me ha costado Difícil Parece mentira Pero cuesta Y más Cuando vas uno solo Eso lo llevo Hace con un amigo Y vamos Con la punta El nabo Casi Casi No lo voy a decir Aquí Ahora Que soy más pro Pero pues Es más fácil Está claro Y mañana Pues haremos La misión Que nos queda Y supongo Que a lo mejor Nos dan más Y ahora Fuera de vídeo Haré misiones De patrulla Y a lo mejor Hago alguna heroica Las diarias Por lo menos Para ver si consigo Un poco más de equipo Y listo Lo he dicho Espero que os haya gustado Ya sabéis Podéis dar de like Si queréis Os podéis suscribir Si es que no lo estáis Podéis Dejar Cualquier comentario Que queráis Espero Veros en el próximo vídeo Hasta la próxima Deu